Así vamos mal. Así vas mal y así vamos todos mal. ¿Dónde ahorrar dinero? Esa frase está mal construida. ¿Dónde ahorrar dinero no debería existir? Porque eso no tiene sentido. Ahorrar el dinero no es guardar el dinero. Ahorrar el dinero es no gastar ese dinero, ¿vale? Por aquí te lo explico. Entonces, la frase ¿Dónde ahorrar mi dinero? Es como, ¿cómo coño lo coges eso? Porque no tiene sentido. Pero otra cosa es decir, ¿dónde guardo mi dinero? Y otra cosa muy diferente es decir, ¿dónde invierto mi dinero? Que de esto ya haré un vídeo más adelante, te lo dejaré por aquí. Habiendo dejado claro ya que ¿Dónde ahorrar mi dinero? No puede existir porque no tiene sentido. El dinero no se ahorra guardando, sino que se ahorra no gastando. La frase adecuada es ¿Dónde guardo mi dinero? ¿Dónde guardas tú el dinero? Y principalmente, de forma general, hay dos opciones. Guardar el dinero en casa o guardar el dinero en el banco. Cualquiera de estas dos opciones es mala de forma general, como regla general. Y en estos vídeos os explico por qué. Guardar el dinero en casa es perder dinero debido a la inflación. Guardar el dinero en el banco es perder dinero debido a la inflación. Pero no tanto como en casa. Y aparte hay un poco más de seguridad en el banco porque en casa te pueden entrar a robarlo, a quemarlo o a destruirlo de forma relativamente sencilla. Por lo tanto, guardar el dinero en casa o en el banco, que son las dos opciones generales, no es buena opción. Por lo tanto, te estarás preguntando como yo me estoy preguntando. Entonces, ¿Dónde guardo el dinero? La respuesta a esta pregunta es bien simple. El dinero no se guarda. Es simple. Tú lo has pillado, ¿no? Tú lo tienes, ¿eh? El dinero no se guarda. El dinero se invierte. Entonces, ¿qué es invertir? Bueno, aquí ya puede ser lo que quieras. Pero invertir el dinero en principio en activos. Lo puedes invertir en pasivos que ya es gastarlo directamente. Invertirlo en activos, es decir, invertirlo en acciones, en empresas, en casas, en inmuebles, en bitcoins, en criptomonedas, en NFTs, en lo que quieras. Pero que te dé un beneficio a medio o largo plazo, eso sería invertirlo. Entonces, dejando aclarido que ahorrar el dinero en casa o en el banco no existe y que sería guardar el dinero en casa o en el banco, pero en este caso guardar el dinero en casa es malo y en el banco también, la opción que solo te queda es invertir el dinero. Hay un paréntesis, voy a poner un paréntesis aquí grande, que es que tú guardes el dinero en el banco porque tienes o te ves que tendrás que pagar impuestos del RPF, del IVA, de seguridad social, a Hacienda, principalmente, o a seguridad social, debido a todos los ingresos y despesas que has tenido a lo largo del año. Y tiene sentido guardarte una cantidad de dinero en líquido, en el banco, no en casa, en ese caso, por los impuestos que tendrás que pagar. En ese paréntesis tiene sentido, y no solo sentido, sino toda la razón del mundo que guardes el dinero en el banco y aún así pierdas algo debido a la inflación. Estaba editando el vídeo y me he dado cuenta de que falta otra opción donde tiene sentido, y no solo tiene sentido, sino que es necesario guardar tu dinero en el banco, que es en el caso de que tengas una emergencia, ¿vale? Tu fondo de emergencia tendría sentido y es necesario, básicamente, que lo guardes en algún lugar en el banco mejor que en casa. Pero todo lo demás es inversión. De verdad, es que no sé cómo más decirlo porque es bien simple tener en la mente que ahorrar el dinero no es guardarlo en un lugar, sino que ahorrar el dinero es no gastar ese dinero y que entonces entramos en la fase de dónde guardo mi dinero, si en el banco o en casa. En ninguno de los dos sitios es bueno porque en los dos sitios la inflación te va a dar unas patadas y unas hostias enormes, entonces solo vas a perder dinero, ¿vale? Vas a perder el valor de ese dinero, ¿sí? Esto es la inflación, te la dejo por aquí. Entonces, la única solución que tienes es invertir ese dinero. Te puedes empezar a informar sobre cómo, dónde, cuánto, por qué, en qué cantidades y en qué momentos es mejor invertir en qué activos. Pero si quieres mantener tu patrimonio en dinero, en metálico o en lo que sea, fijo a lo largo del tiempo, es decir, que no se depalúe debido a la inflexión o que no pierda porque pete el mercado o lo que sea, la única opción que tienes es invertir. Y nada más. Nos vemos.